La morada inmutable Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y el Hijo Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados ¡Gracias!